Gracias equipo a todos, que tengan un feliz inicio de semana a toda esta población de San Francisco de Macorí. Esperamos que Dios siga haciendo su obra, que las autoridades comprendan la importancia de las pruebas y de los aislamientos y sobre todo de darle seguimiento a las familias afectadas. De hecho, tengo que admitir que la salud pública no ha seguido llamando para saber cómo andamos. Y entiendo que por el ciclo de los 20 días que ya llevamos en la parte o etapa, cuando murió nuestro padre, aunque estamos claros de que nuestro padre no murió de COVID y que sus aficiones de salud eran otras. En este caso, nosotros pedimos a Dios que siga poniendo su o pasando la mano a tantos enfermos y al pueblo que se sostenga en esta cuarentena fuera de las calles. Bien, yo tengo un tema que lo quise abordar el viernes, pero no fue posible. Y está dentro de lo que en una ocasión yo me referí que alguien en algún momento tendrá que darnos una explicación. Primero, por el origen de donde parte el virus en Wuhan, China, y que el afectado cero era empleado de ese. Me refiero al que dio origen a la propagación era empleado de ese laboratorio y fue el quien puso la alerta en China, pero finalmente él mismo muere de del COVID. Un tipo joven, un médico chino joven. Pero alguien en algún momento tendrá que darnos la respuesta, porque siempre me hago la pregunta, ¿qué carajo se hace manipulando y fortaleciendo un virus que en principio no era eso? Y que de forma se invierta para producir algo de esta naturaleza. No lo entiendo, pero alguien en algún momento tendrá que darnos respuesta. Y de hecho hay referentes y ya Estados Unidos a través de un del pedido que hiciera el senador Marcos Rubio de la Florida pidiendo de que se haga con los socios de Estados Unidos. Vale decir Corea del Sur, Corea del Sur, el Japón y los demás. Una investigación para determinar si fue un virus que de forma descabellada se hiciera público a través de un empleado de ese. De ese laboratorio. Pero su propagación, su letalidad, aunque en principio se ha evaluado que es muy baja y que tiene que ver con con las afecciones que cada año sufren los ciudadanos del mundo. De hecho, aquí cuando hay una gripe, prácticamente nos topetamos todos con gripe. Y ya tendremos que cambiar forma de de convivencia y hace tiempo que hemos debido de tener la astucia que han tenido los mismos japoneses. De que si tienen gripe y están afectados, pero tienen que continuar a hacer. Esto va esa parte que están mostrando va ahora en un momento para que me la retengan ahí. Siempre llevan una mascarilla, pero es para no para protegerse así, sino para proteger a los demás. Y creo que esa será una de las medidas o una nueva costumbre que tendremos que adoptar. En el caso de República Dominicana. Ya tuvimos. Con ansias pedirle al presidente de la República que asumiera el liderazgo, que evadiera lo que él mismo llamó que no hay tiempo, que no es momento para politiquería. Pero precisamente la propagación de la politiquería ha venido del propio gobierno cuando le ha entregado que todo lo que debió hacer el gobierno desde el principio prueba, insumo, pero entregárselo a la población. Me refiero, me refiero, mascarilla, alcohol, guantes, para proteger tu población. Lo ha hecho un candidato y de hecho los demás candidatos han hecho sus aportes. Pero hemos esperado que aquí, en República Dominicana, las autoridades asumieran el control, porque siempre he pedido que alguien me diga en qué etapa estamos. Y me han dado hoy, escuché a Yalian al inicio, escuché a Fulvio Armitri, que ciertamente ha bajado y que en el hospital se están reportando menos casos. Pero alguien que nos explique en qué etapa estamos y en dónde estamos con respecto a si tenemos acorralado o identificado el corral donde está el virus. Porque recuérdense que nosotros somos de las comunidades del país, que este virus es comunitario. Se clasificó comunitario porque estábamos en un ambiente de alta propagación. Pero que resulta que en las medidas que se han tomado, han sido un tanto duditativas, he dicho y lo reitero, y que han venido como gota a gota. Y a la medida que se agravan las cosas, el gobierno se ve obligado a enfrentar definitivamente las cosas que hoy se estén haciendo pruebas. No era la misma medida que hace una semana atrás. Y el presidente, en su alocución, tampoco se comprometió definitivamente solamente de unos datos que no existen. Pero que resulta el propio. El propio ministerio. Envió. Una. Un comunicado donde el ministerio, que es lo que le voy a pedir a la producción que lo coloque. Marcado. Ministerio de salud. Con el oficio 634. De fecha 17.4. Donde indica sobre el uso de pruebas rápidas en la fase de emergencia de COVID. El ministerio de salud pública, en uso de las atribuciones y establece unos reglamentos, una ley y demás. Prácticamente, en virtud de estado de emergencia, secuestra o dice que lo privado y público es el ministerio que lo va, que lo estará autorizando. Entonces, yo no comprendo a dónde está el plan de contingencia. Que se refiere a universalizar las pruebas. Si están, si están concentradas, aunque el ministerio autorice por vía de un. Oficio. Y yo le pregunto. El hijo de Machepa, aquí en Macorio. ¿Cómo logrará? Que el ministerio le mande un oficio para que le puedan hacer o lo puedan atender para hacer una prueba. Y yo le pregunto. Entonces, se contradice la estrategia, contradice lo que demanda el momento. ¿Qué es la universalización de las pruebas? Ya que el estado ha comprendido que no puede dejar sujeto a lo privado por el costo. Francis, ¿te puedes hacer un aporte? ¿Te puedes hacer un aporte ahí? Sí, claro. Nosotros recibimos 400 pruebas aquí para San Francisco de Macorís. El diputado Franklin Romero lo va a estar distribuyendo junto con el Departamento de Salud del Partido. Hoy, a todos los centros de salud de San Francisco de Macorís y de la provincia. Bien. Al San Vicente le va a entregar 100. Y así también a los demás centros de salud. Ha acordado con la directora regional de salud pública. Previo acuerdo con ellos. Bien. Para que sirva para la población. Y para que no tenga restricciones. Así mismo. Así mismo. Es decir, que el salvoconducto que se pueda, el salvoconducto que se pueda utilizar de la nueva directora, que a la vez hay que decir qué bueno que haya una persona en la dirección, porque como dijimos, para dolor y pena nuestra, hemos enfrentado esto sin ninguna autoridad presente, sino por excepción o por necesidad ausente. Pero mira qué interesante cuando tú me recuerdas que hay una nueva incumbente y que es militar, que tiene más de 30 años de servicio. Pero qué cosa tenga este pueblo, San Francisco de Macorís, una pujante ciudad, la que una de las ciudades que más aporta al PID de la República y donde están los niveles económicos más importantes. No tengamos en ninguna de las direcciones, una autoridad propia. Procuraduría de la capital. Dirección de salud de la capital. De todo aquí, las fuerzas vivas tienen que manifestarse también que las autoridades, porque fíjate una cosa, en la forma que aborde un ciudadano de otro lugar, las problemáticas de Macorís es muy distinto. Se requiere tener conocimiento y tener interés de su patria chica. Y eso yo lo he criticado. Entonces, volviendo al tema de San Francisco de Macorís y las soluciones gota a gota que se han ido asumiendo producto de esa falta de decisión y de autoridad. Veo que todavía el mercado sigue teniendo una incidencia. Yo dije en día pasado que no avale ningún tipo de medida si no se lleva a cabo un plan que se diseñe conjuntamente a la medida que usted va a tomar para que haya un resultado. Y es donde entonces entra lo que yo he criticado del individualismo con la fórmula que nosotros hemos no hemos acostumbrado a una democracia insuficiente. Y donde tenemos un Estado social, democrático y de derecho, donde el Estado se compromete y el pueblo sigue sustituyendo al Estado de forma individual y dentro de las posibilidades económicas. Porque, óyeme, las soluciones a esos problemas que yo te puedo referir de energía, de agua, de salud, en los que tienen más billetes, la cosa es totalmente distinta porque hay. Hay la posibilidad de viajar al extranjero a tratarse con médico del extranjero. Pero nosotros no tenemos que quedar aquí y la salubridad pública que nos la tiene que entregar el Estado la tenemos que solventar nosotros con seguro médico. y con dinero. Franci, pero eso no es individualismo en realidad, porque esas son necesidades que tú tienes que cubrir sí o sí. Es decir, no, yo parto de lo que el Estado dice que te dará salud, te dará educación, algo total y nosotros lo estamos resolviendo individualmente. Eso libera al Estado de la responsabilidad. Sí, pero eso no quiere decir el individualismo como tal. Es una actitud personal de las personas que quiere vivir fuera del grupo, fuera del conglomerado. Entonces, en realidad, nosotros no, eso que tú dices no, no determina un Estado de individualismo, sino de necesidad. Bueno, las soluciones, me estoy refiriendo a las soluciones. Cada quien resuelve de acuerdo a sus posibilidades, pero no exige en conjunto que el Estado lo cumpla, es que me refiero, a esas cosas que me refiero. Pero, ¿qué hacer entonces? Si el Estado no me da el agua, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar un tinaco? Sí, pero entonces, ¿comprar también tapones de agua, verdad? ¿Y el agua dónde se sale? Eso es una irresponsabilidad del Estado, que nosotros mismos tenemos que ayudar a que se organice, amados. Bueno, de todas maneras, señores, y concluyo con esto, porque ya sé que el tiempo... Nosotros, como Franco Macorizano, debemos aspirar, primero, que no seamos los ciudadanos las causas de nuestro propio problema, cuando se nos ha pedido cuarentena. Se siguen las filas, el aglomeramiento de personas, el mercado público municipal no concluye la separación del oficio y de la aglomeración de personas. Y nuestras autoridades, nuestras autoridades, ahora es que empiezan a recomponerse, porque ya tenemos una dirección de salud. Y esperamos que, a medida de lo posible, se nos informe en qué etapa estamos y cómo ha ido desarrollándose la actividad de salud para contrarrestar el COVID-19. Que hoy, por una propuesta muy astuta, vía Andrea Manjarret, que ahora llamemos y no le demos nombre, sino con Vida 20. Y saludar, y saludar ya las entregas que está haciendo el grupo RICE a las clínicas. Mandé un video ahí, porque parece ser que ellos están haciendo entregas individuales también, de acuerdo a los aportes que prometieron dar. Pero espero que sea el pueblo que reciba también las mascarillas, los guantes y la forma de protegerse por parte del gobierno.